Si queremos tener dinero este año, en San Juan más vale que comamos caracoles. ¿Y sabéis dónde los hacen muy buenos? En Barla Bodega. Y para acompañar esos caracoles, qué mejor que carnes a la brasa, tapas, quesos de colores y mucha variedad. Para disfrutar de San Juan, una buena elección, Barla Bodega. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Hoy, como ven, nos encontramos en la Plaza de España, de Alcañiz, en la lonja del Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Finalizamos este próximo fin de semana estación primaveral y estrenamos el verano astronómico. La inestabilidad, que ya está siendo patente en estos momentos, tendrá continuidad esta próxima madrugada y sobre todo mañana. Mañana se pueden producir, a lo largo de todo el día, precipitaciones localmente fuertes, acompañadas de tormenta. Y atención, porque localmente pueden ir también acompañadas de granizo. Las temperaturas sufrían mañana un moderado descenso y se producirán, como digo, estas precipitaciones más probables en el Maestrazgo, Matarraña y Cuencas Mineras, pero que también podrían producirse en las zonas próximas al Ebro y a menor altitud. El domingo desaparecerían las precipitaciones, se mantendrían restos de inestabilidad en las zonas de montaña y entraría el Cierzo. Tengo temperaturas que siguen en descenso, más bajas claramente para la época del año en la que estamos. Pero sí que podemos decir que el domingo, pese al ambiente fresco, se impondrá el sol. Tengan eso sí, precaución, si se exponen al sol durante estos días, porque es ahora la época en la que nos llega con mayor intensidad la radiación ultravioleta procedente del sol. Y finalizaremos con un refrán que dice que en junio el mucho calor no asusta al labrador. Que pasen un feliz fin de semana. Ahora que llega el buen tiempo, disfruta de la terraza en Barla Bodega, con estas vistas y una buena tapa de caracoles.